No te quedes por aquí para ver como lloro tienes que dejarte ir No importa si te adoro, sé que ya no puedes más y que lo haces por mí Puedes empacar que al fin aquí no queda nada, sé que no puedes vivir Con el alma atrapada es difícil aceptar, no me mires así Y antes de que me arrepienta que este beso sea el adiós Solo no mires atrás, amor, tan solo vete Vete, porque te amo, si sientes pena por mí, tan solo me haces daño Vete, que no es tu culpa, así se te acaba el amor Sé cómo puedes brillar cuando te sientes libre, tu capacidad de amar La fuerza con que vives, sé que tú renacerás, pero esta vez sin mí Y antes de que me arrepienta que este beso sea el adiós Solo no mires atrás, amor, tan solo vete Vete, porque te amo, si sientes pena por mí, tan solo me haces daño Vete, que no es tu culpa, si se te acaba el amor Vete, que yo te amo, sé que te fuiste de mí cuando siento tus manos Vete, que siempre quise para ti lo mejor Para ti lo mejor